Ha llegado una de las venezolanas más colombianas de la historia, es más ya no tiene ni acento Extraño el Epa, chamo, Epa, vale, ¿qué pasó chamo? Lo extraño ya Sí, 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 es que el domingo es con D, de mayúscula, de mujeres divinas Llega esta mujer con una belleza, dulzura, gran corazón Y llega para hablar de temas importantes, sobre cómo ha cambiado el papel de la mujer en la sociedad Mira, vamos a regalarle dedicatorias, charlaremos del amor infinito que tiene por los animales Mejor dicho, muchos temas para tocar Y hablaremos del teatro, que es la base donde ella arrancó, su ambiente favorito Hoy en el Día Internacional de Teatro recibimos con un bravísimo a... ¡Juliet Pardo! Bienvenida, Juliet, ¿cómo vas? Gracias, muchas gracias Te voy a hacer la entrevista en venezolano, pues, para que no Ay, no me hagas eso, que me recuerdas a una exnovia que quise mucho Me rompió el corazón Sí, sí, necesito terapia Están diciendo aquí que otra No, 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 esa es mi novia venezolana de siempre A la única Marce, cierra ciclos, mira, mejor que ponerle un candado Sí, hombre Solo tuviste una novia venezolana La es, la original Bueno, no, tuve dos La primera ¡Ah! No hablamos de eso que Michelle está viendo No, porque ella es amiga de Michelle ¿Qué? Sí Se hicieron amigas por redes Se siente muy elevada Y hablan cosas y dicen, no, estamos... ¿De qué estás hablando ahí? No hablan cosas mías Julián Sí, tú sabes cómo es Te quedaste en Colombia, hiciste aquí, estás haciendo carreras, estás feliz en este país ¿Amañada? ¿Amañada aquí en el país? Amañada, esa es la palabra Sí, 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 sí ¿Y cómo te ha tratado Colombia? ¿Cómo has sentido el rol de la mujer también en esta sociedad? Que puede ser un poco diferente al que estabas viviendo en Venezuela ¿Cómo has sentido que nos tratan aquí a las mujeres? Pues yo siento que la mujer colombiana inspira mucho porque es muy independiente Lo hablábamos ahorita con Marcelo justamente sobre su esposa Muy camelladora, muy proactiva Aquí hay muchos emprendimientos encabezados por mujeres Entonces uno como que se empodera y dice, vamos que sí se puede Y en general las latinas estamos jugando un rol súper importante en este cambio de visión de lo que tiene que hacer una mujer en la sociedad O sea, las venezolanas, las mexicanas, todas estamos como muy en pro de mostrar cuán capaces somos de hacer las cosas Ha sido muy lindo vivir esa experiencia también de ser inmigrante en Colombia, mujer y adaptarme a toda esta nueva vida Hay una evolución, hay un progreso que es evidente, pero también hay cosas en las que nos hemos quedado un poquito estancados Con ciertos detallitos que todavía hay que apretar esas tornillas, eso es tuerca un poco A mí me gusta ver el lado positivo, ver lo que sí hemos logrado Porque si nos enganchamos, digamos, en lo que todavía nos falta Puede ser una visión un poco pesimista Pero siento que hemos logrado muchas cosas, todavía evidentemente tenemos que recorrer un camino muy largo Pero siento que todas estamos buscando eso Entonces el camino se está haciendo mucho más ligero de recorrer Pero Julieta, definitivamente tenemos que hablar también de lo malo Porque si queremos ver cambios, tenemos que todavía luchar por algunas cosas Unos tornillos que hay que ajustar Todavía vemos machismo, todavía vemos a nivel laboral alguna cierta desigualdad Y inequidad sobre todo, inequidad en sueldos, como que hay sitios donde tampoco las mujeres han logrado ese lugar de trabajo Y cierta violencia, la inseguridad que vivimos las mujeres, las cifras de mujeres desaparecidas Que han sufrido de violencia, no solo verbal, sino violencia física Todavía tenemos que remar y remar juntas, yo creo que es la mejor opción Cuidarnos por ahí, hace poco hacía parte de una campaña justamente sobre eso La violencia es una realidad, uno trata de no darle un tinte fatalista Porque si no nos saldríamos a la calle, es la realidad Sobre todo de este lado del mundo Pero siento que hemos hecho grupos de apoyo Que ya hay como ciertos métodos para cuidarnos Entonces si una amiga sale, uno le pregunta ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Mándame la ubicación Envíame las placas del carro Avísame cuando llegues Alguna señal, pilas, este tipo que está tomando los tragos Y está como raro Activen su ubicación cuando se suban a un carro que no sé No conocen, es de alguna aplicación Es de noche, es muy tarde y les tocó salir, digamos Yo trato de no hacerlo, pero si tengo que salir muy tarde Pues lo que hago es eso Mandarle la ubicación a alguna amiga, mandarle la ubicación a mi novio Eso que llaman ubicación en tiempo real Que uno le manda esa ubicación y la otra persona sabe por dónde va Y uno ya tiene hasta un performance de Se va subiendo al carro y va diciendo Sí, sí, ya te mando la ubicación De una De una Por si acaso Por si acaso Por ahí salía en redes cuál es el ABC de las mujeres Cuando nos subimos a un servicio de transporte público Un taxi, Uber, bueno, demás vehículos Tomar una foto, que el conductor te vea Que tomas una foto de su cara, de la placa Y al subirse ya te envié Los códigos Hay unos códigos importantes No hacernos al lado de él, en la parte de atrás Sino detrás de él Que no tenga control sobre nosotras Hay muchos códigos que podemos utilizar las mujeres De manera de prevención Sí, a uno le genera dilema, ¿no? Tener que estar compartiendo esas cosas Pero sí, hace parte de no Tener lo que te decía ahorita Una visión fatalista del asunto Sino de, bueno, cómo afrontamos esto Que es una realidad Que vamos a seguir trabajando porque mejore Pero que de momento tenemos que manejar Como algo lamentablemente cotidiano En nuestras vidas, ¿no? Sí, el avísame cuando llegues Pasó de ser algo muy romántico Que uno le decía a la... Ay, me pregunto avísame cuando llegue Sí, ay, eso era más lindo A mí me gustaba que me lo dijeran a mí también Me avisas cuando llegues Era algo muy romántico Y bueno, pasó a ser algo un poquito menos romántico Y más práctico, ¿no? Eso lo hacían los novios Con la novia El novio avísame Siempre, avísame cuando llegue, mi amor No, y ojo que también hay que hacerlo con los novios También Una de las cosas como medio Controversiales de ese video que posteé Es que muchos hombres me comentaron Oye, ¿por qué solo hablas de la violencia contra la mujer? También hay violencia contra el hombre Hay violencia contra los niños Hay violencia contra las personas de la tercera edad Y hay inseguridad en general Exacto Pero solo en ese video hablamos puntualmente de esa violencia Igual el avísame cuando llegues es para los hombres también Es porque hace parte de nuestra dinámica para cuidarnos Porque sí, también Hay una violencia de género marcada Pero los hombres también han sido víctimas de situaciones Sí, es que definitivamente somos más vulnerables nosotras Los hombres no se le mide cuerpo a cuerpo Con un hombre que también va a tener la fuerza y la potencia para responder Y el pícaro sabe dónde se mete también Exacto, exacto Nosotras estamos en una situación de vulnerabilidad frente a los hombres El mico sabe en qué palo trepa, dicen por ahí Bueno, vamos a hacer una dinámica con emojis Que tienes ahí en tu espalda A ver Si estás de acuerdo, pones tu dedito arriba verde Ok Si no, si no te ha pasado Si dices, no, me arrancho ahí El rojito, ¿vale? Listo Primera, y dice así Mi forma de vestir no determina el respeto que merezco Completamente de acuerdo Pero ha habido mucha polémica por eso Porque muchos justifican cosas que pasan Por la forma que la mujer se viste Pero es que mira, yo quisiera hacer acá un poquito Sí De aquí y de acá Un miti miti Es que a veces hay miniculi prostitutifaldas Que no son aptas para la calle Pienso yo, de pronto para un baile al novio Pero esa ventiga de la nalga, pues bueno, va y ve Me refiero ahí por un asuntito Sí, está bien De eso se trata Ese tema de, ¿yo soy la responsable entonces de cómo reacciona el otro frente a sus instintos? No Yo puedo ver también a un hombre descamisado en calzoncillos y yo no le voy a hacer nada por eso Lo que pasa es que la mujer no manda la mano allá Y ahí hay un tema, ¿no? Porque una cosa es la visión de la mujer en la playa La testosterona los lleva a ser animales salvajes O la testosterona o una herencia cultural también Porque si vemos a un hombre en la playa con un pantaloncito caliente, sin camisa, pues la mujer no va a ir allá a atacarlo El ojo se va encima, la mano no creo que llegue hasta allá Exacto Es que por eso, no creo que sea justificable el tema de la vestimenta que lleva la mujer Porque finalmente tiene que hacerse responsable de sus actos O sea, él verá cómo reacciona a eso Es lo que te digo, a nosotras también nos pasa ¿Qué pasa si yo soy un hombre guapísimo, casi en pelota? Entonces yo me le tiro encima porque me provocó ¿Hay algunas mujeres que le tiran encima? Sí, hay algunas que sí Bueno Porque lo diga Marcelo César Pero es responsabilidad él, él también sabe si está viendo mucha pornografía ¿Te ha cogido la nalga? Sí, la escasa nalga, sí ¿Qué te queda? Intentaron pero siguió derecho esa mano Las nalguitas fantasmas que llaman, pero no se ve Pero ahí está, ¿eh? Ahí está, es cuestión de postura también Siguiente Siguiente Mujer, atención a esto, es sinónimo de orden Y esto hace que deban ser las encargadas de la casa, de los oficios Por lo menos de dirigirlos No, no siempre, no siempre No sé Yo eso, mujeres muy desordenadas Mitá y mitad Porque yo sí Pero que mujeres sinónimo de orden, sí No, sí es cierto De orden económico y de orden de a toda índole Bueno, con poder Exacto, hagamos esto Hagamos esto Porque si es algo de mutuo acuerdo Que simplemente hace parte de la dinámica Que establecimos como pareja, está genial Ahora, que se asuma que yo tengo que lavar la losa Pues no me parece No, porque es algo Es un rol que no depende mucho del género No es la única que come en la casa Exactamente Ambas personas comen en la casa De pronto en la antigüedad los abuelos no hacían mayor cosa trabajados en casa Pero ahora el mundo ha cambiado demasiado Se deben las tareas y yo pienso que está muy bien Pero la mujer sí es sinónimo de orden en la vida Para mí Yo lo experimento con mi esposa De orden económico, de orden que la casa funcione O sea, son roles Es un pilar Es un pilar A eso me refiero yo Es un pilar, sí, claro Y parte de la relación que uno tiene con las mamás Por ejemplo, de pequeño Pues hace lo que la mamá dice sobre todo De pronto el papá sí Tiene alguna injerencia Pero por lo menos en mi casa Mi mamá era la que decía Vamos a viajar para acá Vamos a hacer Y mi papá por supuesto estaba ahí al pie del cañón Pero ella dirigía así En mi casa se hace lo que mi esposa decide Eso es verdad Yo aplaudo Bien mi amor Tremenda decisión Muy bien Y me encanta porque además siempre nos va bien Siempre nos va bien Muy bien Y dice así Los piropos son una forma de acoso Depende Volvemos Sí, volvemos a la misma Depende Si el piropo es de alguien que me conoce Me parece chévere Pero uno por la calle que reciba O sea, me parece A mí sí me incomoda Por la calle sí Es una falta de respeto Pero por la calle también puede haber un señor que te diga Uy, Juliet No hay confianza Qué linda estás O sea, hasta ahí, ¿no? No que uy, que sí Como camina a cocina Ahí sí no Ahí sí no Pero pues un halago A mí eso me incomoda un poco Sí, del desconocido Depende de quién venga Depende del contexto, claro Es que Si se te aproxima Estás en la calle O este que ¿Qué pasa? Yo no sé qué significa eso Pero de verdad La mirada Penetrante en el Transmilenio Uy, no, cállate No lo hagan, caballero Pero no perdamos tampoco No nos vamos al extremo De perder un buen cumplido No, yo puedo Por ejemplo A la chica que estuvo ahora a Varesca Aquí yo la abracé Le dije, Varesca Está más bella que nunca Cree más en ti O sea Algo que tenga una buena intención Creo que puede ayudar Cuando también los cumplidos Tienen que ver más Con algún talento que tú tienes Y no con tu apariencia física De pronto Lo que a veces incomoda Es que lo único que tengan para decirte Es que es rica Cuando me te pueden decir Oye, qué talentosa Oye, qué emprendedora Increíble lo que estás haciendo Me encanta tu trabajo O sea, hay formas también Yo creo que Lo que más incomoda es eso Que siempre tiene que ver Con una cosa lasciva Que uno dice Bueno, es sexualizar inmediatamente La figura de la mujer Vamos a meter aquí el dedo a la llaga ¿Ah, y con limón y todo? Sí Si una persona te golpea O te maltrata una vez ¿Merecería una segunda oportunidad? Uy, Dios mío Es muy difícil Porque hay personas Y conozco gente cercana Que dice Hombre, le voy a dar una oportunidad Y a lo mejor eso llega a buen puerto Pero ¿Qué dice Julie? Sí, conozco matrimonios Que deciden pasar por encima de eso Y seguirlo intentando Pero es que yo creo que cuando se pierde el respeto No hay mucho que dialogar Independientemente de que haya sido Porque tomó Porque no estaba en sus cabales Lo que sea O sea Creo que cuando tú Pierdes El límite del respeto Con la otra persona Que es la persona que amas además Pues no hay mucho retorno Creo yo Y yo creo que La violencia física No merece ni una perdonada De pronto Que se le pasó una Alzadita de voz De pronto Pero creo que las estadísticas De reincidir Son altísimas Muy altísimas Yo propongo algo Estos temas ya cerrémoslos aquí Porque viene una sección Que llama Entre Mujeres Donde se van a tocar esto Y otros temas más Así que Dejemos eso hasta ahí Que ustedes como mujeres Ahorita van a desarrollar Muchos más Este tipo de temas Vamos a conmover el corazón De Juliette Porque no solamente Siempre me hacen llorar aquí No, no, no Ese no es el objetivo Pero si queremos Pero pronto felicidad Traer un bálsamo a tu corazón Con mensajes que no vienen solos Vienen con algo adicional Con una ñapa diferente El día de hoy ¿Vale? Y empecemos por aquí Dedicatoria Hola, buenos días Mi mamá Bueno, mi canción escogida Es la de Pinocho Por los recuerdos De Yuli Cuando viajaba con su papá Desde muy pequeñita Hacían un dúo Con la canción de Pinocho ¿Qué? Entonces esa sería La canción escogida para mí ¿A dónde eran esos viajes? ¿Era por tierra? ¿En el carro? Siempre por tierra Sí, tengo muchos recuerdos Viajando con mi papá y mi mamá Por tierra Y mi papá ponía el radio A todo volumen Y a cantar Le encantaba Era un muy buen cantante Digamos que era como su hobby Nunca lo hizo de forma profesional Pero lo hacía muy bien Además viajar por esa Venezuela Esa época Era una dicha Porque había carreteras Había paisajes Todo tan organizado Sí, sí Era la envidia de Latinoamérica Además la gasolina regalada Regalada Uno decía ¿Pero para qué avión? Si no se puede recorrer el país en carro Era una delicia No, ya llegabas a todas partes Te ibas a Isla Margarita Llegabas a Puerto La Cruz Ferry Ferry Tu carro en el ferry Que maravilla Isla Margarita Y con tu carro O sea, no tenías ni que alquilar nada Bueno, la música que nos traslada momentos Y nos lleva justamente a esas épocas Donde se vivió una Venezuela Y vienen más saludos Más videos Más dedicatorias Y más canciones ¿Quién llega? Échale ojo Fue la de Julie Ay, me voy Yo le cantaba a la Catalina Cuando era pequeña Porque era la canción Que había para todos Para todos los niños Pequeñitos Cuando era la guerra civil en España ¿Se llama eso? Se llama Carayaca ¿En Carayaca? Pero Carayaca era el pueblo Donde nos mudamos después Toda esa parte Donde se criaban marranos Se sembraban fresas Y todo lo demás Eran otros pueblitos más pequeños ¿En qué estado? Vargas Vargas Que la gente piensa que es costa Y que es playa solamente No, tiene esa parte rural Pero tiene una parte de montaña O sea, está todo el litoral Y luego viene una parte de montaña Y hay pueblos arriba Donde se crían animales Se siembra Ay, qué fortuna Esa crianza de campo da Muy chévere Otra sensibilidad Muy chévere Pero yo lo entendí Solo cuando vivía en la ciudad Cuando comparaste Mientras tanto Quería mudarme a la ciudad Y cuando me mudé Dije No Uno quiere lo que no tiene Quiero mi marrano Sí Quiero correr con las gallinas Siguiente canción A ver ¿A qué momentos nos traslada? Ay, Dios mío Bueno, a mí me recuerda La canción Girasoles De Luis Fonse Porque habla De la distancia Y de lo mucho que tú quieras A alguien Y claro Nosotros vivimos muy lejos Y quisiera que un día llegara Pues de sorpresa Y me visitara Pero entiendo Que los compromisos Y la distancia Pues a veces juega Un poquito No a nuestro favor Además que Con Yuli Tuve la oportunidad De ir a un concierto A Luis Fonse Con Yuli Conocí a Luis Fonse Que es mi cantante favorita Ah, sí O sea En Venezuela Pues Luis Fonse También un éxito Como a nivel mundial Y yo trabajaba En un programa de radio En ese momento Producía un programa de radio El de Luis Chaten Uf Y Luis Fonse Y entonces yo le dije A mi prima Tienes O sea Viene Viene Acércate a la emisora Y nos tomamos la foto Y tenemos una foto Que ya tenía No sé 18, 19 años Y mi prima Por supuesto Ahí estuvo Puntual Lo perseguíamos Porque yo La acompañaba también Porque ella hizo Que a mí me empezara A gustar Luis Fonse Y lo perseguíamos Por todas las emisoras En Caracas Por todo el tour De prensa Que hacía Cuando iba a hacer conciertos Pues ahí estábamos Además como yo trabajaba En radio Pues era más fácil De ey Ayúdame Yo entro Y tal Claro Lo hicimos con Luis Fonse Y con David Bisbal Ah La parejita Ese par de talento Ese par de cosas Y además que dicen Que son excelentes seres humanos Sí Son maravillosos Pues se portaron divinamente Con nosotros Y recuerdo que Con David Bisbal Creo que fue La emisora estaba Que nunca había un alma más Y nosotros no logramos llegar Bueno Ahí nos quedamos Hasta que se fue la última persona Y logramos verlo Qué lindo Tenemos historia De fans enamoradas Dijo Susana Dijo Susana Algo que me llama la atención Espero que me caigas de sorpresa Que un día yo llegue a la casa Y estés ahí Está aquí al lado En Inglaterra Está ahí nomás Pero qué lindo eso Qué lindo A mí me provoca Hacerles de sorpresa Pero Pero Como estamos tan lejos Como todas trabajan Me toca avisarles Para que también pidan Vacaciones Se organicen Porque yo llegarles Y ellas trabajando Pues no No aguanta Pero llevamos años Llevo años intentando Llegarles de sorpresa Pero siempre decido Mejor avisarles Para que podamos compartir De verdad Qué linda historia Qué lindas canciones Qué lindas dedicatorias Quiero más Quiero más Hola Ay mi amor Bueno las canciones Que Julie cantaba De niña Yo las recuerdo Ella cantando Pinocho Junto a su papá Ajá Canciones de música Llanera También que él le ponía Para que ella las cantara Así Las canciones de Kiara Qué bebé Las canciones de las películas De Disney Bueno todas Los Pastris Boy Los Pastris Boy O sea fue otro grupo Que a Julie le gustó mucho Y bueno la que a mí más recuerdos Me ha dejado Es la canción De El Rey León Porque tuvimos la oportunidad De verla En Broadway La obra de teatro Y fue una experiencia Muy bonita Que era la primera vez de todos Y era un viaje en familia Lo planificamos un año y pico O sea Y recuerdo que estando allá Llegamos a la taquilla Del Rey León Y las entradas costaban 120 dólares Era lo que había No había ni Sabes que siempre a última hora Es como bueno Las que quedan Las rematan ahí No había eso Estaba el Rey León Cumpliendo 10 años En Broadway Y era como toda Una celebración y tal Llegamos a la taquilla Y éramos 8 personas Uy 120 la boleta Entonces como Bueno no Vámonos Porque esto es absurdo Y en un momento A mí me entró la de ¿Y si no volvemos? ¿Y si nunca más Volvemos a Nueva York? No sabemos La vida es hoy Y no sé qué Aquí ahora Mi papá había muerto Y entonces yo andaba Con esa filosofía de vida De no dejemos para mañana Lo que podemos hacer hoy Vivamos el momento No sé qué Bueno vamos Y mi tía dijo Bueno Hágale Porque claro Con dos hijas Pues eran tres boletas En su caso Y fue O sea Mis primas Recuerdan ese día Pero minuto a minuto Fue impresionante Porque de verdad Es un espectáculo Que merece la pena Si van a ir No lo duden Invertirle eso Y es que Pero tremendo Tremendo Pues para ustedes El sueño Y nuestro primer musical O sea yo amo los musicales Pero siempre los había visto En televisión Nunca había estado En uno en un teatro Es otro nivel Entonces fue Impresionante Y además El Rey León Uno conoce la historia En ese momento No hablábamos inglés Recuerdo Pero no sabíamos La película de Peapá ¿Qué importa? Ahí está diciendo Sí Yo sé lo que está diciendo Mira ahí está diciendo Lo de Yulide Es que el arte Siempre ha estado presente En tu vida Desde muy 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 chiquitita Hay una sorpresa adicional Sí Pero llegó de última hora Ahí Te veamos la primera En el libreto está No está bien en el libreto Porque llegó de última hora Y yo quiero estar Digo ¿Quién levanta la mano? ¿Quién? Mi pardao hermosa Del amor Estoy aquí en la Ciudad de México Oye mi pardao Tú sabes que Hay una canción Que me recuerda mucho A mi pardao Porque cuando yo llegué a Bogotá En el 2017 Por ahí A grabar El Comandante Nos íbamos mucho de rumba Y entonces estaba de moda Como una canción Que era como ¿Y dónde está mi gente? Ambiente Y yo le di yo Hasta abajo Palabrao te amo Saludos Desde aquí de México Bueno sí Es que toca toca Y hasta uno no resiste Así como mucho A esta edad ¿A cuál edad? Perdón Los de tres Está y pucha Yo de tres y pico ¿Cierto? Pero el pico es de dos, tres años Los cincuentos Resistimos todos Somos una generación más fuerte Pico de canarias Vuelven a ser fuertes Volvemos a ser fuertes Hay un bajón Y volvemos Bueno Julia Hablemos del arte en tu vida Que por supuesto Corre por tus venas Desde muy pequeñita Te empezaste a interesar por esto ¿Qué te El punto que despertó a ti Ese interés Por la parte artística ¿Cuál puedes detectar? Sobre todo en el teatro Yo creo que el teatro en el colegio Sí Cuando empecé a ser parte de eso De las obras de fin de curso Lo que pasa es que Yo se los he contado acá Había mucha desinformación Sobre que uno puede hacer carrera Como actriz Carrera profesional La actuación siempre fue vista Por lo menos en mi núcleo Y en mi contexto Como algo que Terminabas haciendo por floja Porque no quisiste estudiar La verdad es que yo también estudié En la universidad Pero todo el tiempo O sea yo no sabía Que podía estudiar actuación Por ejemplo en la misma universidad Donde estudié comunicación Y fue caminando por la universidad Escuela de arte ¿Qué se estudió aquí? Sí, dirección, producción y actuación ¿Qué? No Yo quiero estar Yo me fui al decanato Voy a averiguar para hacer cambio Pero entonces como le digo a mi familia Que me voy a cambiar De periodista y comunicadora A actriz No, me van a decir que no No, esperen Entonces yo termino comunicación Y voy estudiando teatro Con un grupo de teatro De la universidad Y por fuera de la universidad Y después estudio la carrera completa Pero 5, 10, 15 años Resulta que las cosas Me fueron llevando Y empecé a trabajar en televisión Tenía mi programa de radio en la mañana Y grababa la telenovela Cuando salía del programa Pues tenía un programa De 6 a 9 de la mañana Me iba corriendo al canal Grababa Intenté hacerlo un tiempo así Y fue un caos Pues porque no tenía vida Los ritmos de grabación Son como acá Y en un momento dije No, o sigo con el programa De radio adelante Y le meto la ficha a esto O le apuesto A ser actriz Y a la inestabilidad Que implica también ser actriz Y a la incertidumbre Y pudo más eso Pudo más el Es que yo no quiero Que se me pase la vida Porque a mí una cosa Que me angustiaba Era eso Llegar, no sé A los 50 años Y decir Ay me hubiera encantado ser actriz No lo hice Y no le aposté Y no me arriesgué Y en la vida es eso Hay que tomar riesgos Que implican Soltar un poco Lo que a uno lo tiene En un lugar seguro Que en ese momento Para mí era Mi programa de radio Me estaba yendo súper bien Tenía no sé cuántos clientes Bueno, súper Súper ya Lista Bueno, mira Perseguiste tus sueños Y no te arrepientes Por nada del mundo Te tenemos que felicitar Porque mañana Es el día del teatro Y los artistas Que hacen teatro Por supuesto Los tenemos que aplaudir Con un bravísimo Porque es Es otra sensación Yuli está parada ahí Con un público al frente Que se ríe Que no se ríe Que uno va al camerino Y dice No se están riendo ¿Qué hacemos? Ahí entre las bambalinas Es un Adrenalina especial Este público está duro Está duro Porque hay gente Que de una vez Está suelta la carcajada Y otros que te la ponen difícil O en la previa a la obra Que uno asoma Y ya está lleno Y uno se oye ese Esa cosita Que ya está el público Y uno asoma Está lleno No se oye el ruidito Ese ruidito Es especial La obra que has hecho Que más recuerdes Bueno A dos cincuenta La Cuba Libre Porque la hice en Venezuela Y la hice acá Ah la hiciste en las dos Llegué aquí Un día Después de haber hecho Pantaleón y las visitadoras Después de haber hecho La serotonina Se presentó la oportunidad De hacer la Cuba Libre También Y yo Qué curioso En otro personaje además O sea Tuve la oportunidad De en esa obra Hacer dos personajes Y la obra que más has disfrutado Como espectadora Toc Toc Como espectadora Toc Toc Como espectadora Y la obra que sale mal Me acabo de acordar Que en este momento Sacan Bogotá Yo soy De las mejores De esa obra Pero la vi en México La vi en Londres Que es la original Ese texto es británico Y la vi acá En Bogotá Dos veces O sea Soy la Ya me la sé Cuando quieran me llaman Cuando quieran me llaman Porque yo Yo entro de reemplazo Así Ahí les dejo ese dato Ahí les dejo ese dato Que me la sé completica Sí A mí me encantan las comedias Me encantan las comedias En teatro Pero las comedias inteligentes No Bueno Como en general En la comedia Me gusta así En series En novelas En teatro La comedia Y el teatro musical Porque tiene esa ventaja Que cantas Y que bailas Y que te mueves bien El teatro musical También está como hecho A tu medida Es espectacular Sí Me parece Me hubiera encantado Estudiarlo Profesionalmente Me he formado Me he formado Mi expresión corporal Me he formado Como actriz He formado mi Ay se me fue el nombre Como cantante Dios mío No pero esto tiene un nombre ¿Cómo se dice? Canto Dios mío Canto He estudiado canto Pero los estudia por separado No lo hice No me formé en teatro musical Como me hubiera gustado Chicos Hay una carrera de teatro musical También la Yo no lo sabía en su momento Pero quienes estén buscando su Pasión Y les gusta el teatro musical Hay universidades que ofrecen teatro musical Como carrera Aquí Missy Missy es aquí la gran formadora Y creo que ahora Missy Con la Universidad del Rosario Tiene un convenio Tiene un convenio Y es una carrera de cinco años Es una licenciatura Muy bien Pues Julie no se va Porque se queda entre mujeres Por lo pronto le damos No se va No se va Que no se va Que no se va Que se queda pero hay regalito Hay pocillo Renovamos Sumo Y renovamos con Vijita Y Julie siempre es un placer verte Porque eres una mujer hermosa Bella, carismática No te quedas con nosotras Porque estaremos Noble, sencilla